Abraham Muñoz, quien realmente es dueño de la identidad que usaba Daniel Salcedo, vendió durante la pandemia medicamentos de uso exclusivo del IES por mil dólares cada ampolla. La biofarmacéutica Roche confirmó que realizó donaciones al Ministerio de Salud de este medicamento que vendía Muñoz. Se trata de estas ampollas, Aptemra o más conocida como Tocilizumab, que durante los días más difíciles de la pandemia en Guayaquil, era usada por quienes intentaban ganarle al COVID. Hoy los que vivieron esa experiencia al ver en los noticieros la imagen de Abraham Muñoz, el dueño de la identidad que usaba Daniel Salcedo, lo reconocen y lo reconocen porque él era la única persona que por esos días tenía y vendía las ampollas que ellos no encontraban en ningún hospital del Ministerio de Salud o del IES. En ningún lado, yo la busqué por todo el país, mis pacientes buscaron por todos lados, no estaba la medicación, no la tenía el IES, no la tenía en ningún hospital. En las fotos que el propio Muñoz colgó en sus redes sociales se puede leer sobre el empaque de las medicinas, IES prohibida su venta. A su vez, él subió estas otras fotos de las ampollas bajo el texto CI, pedidos a Abraham Muñoz. El nuevo director del IES en Guayaquil reconoce que estas medicinas deben haber salido de alguna de las bodegas de la entidad y nos aseguró que están investigando el hecho, pues precisamente en esos meses estas ampollas aparecían como agotadas en las bodegas del IES. Abraham Muñoz vendía hasta en mil dólares las ampollas que cuestan 200 dólares. Pero no es todo. La biofarmacéutica Roche, quien elabora el fármaco, en un comunicado confirmó que ellos donaron una cantidad importante de ampollas en abril y mayo, precisamente en los meses en los que Muñoz vendió los medicamentos. La donación de Roche de abril y mayo se hizo al Ministerio de Salud Pública. En este acta de entrega y recepción de medicinas del Hospital del Guasmo, se describe que el 12 de abril del 2020, Denis Rezabal, encargado de la bodega, realizó una entrega en calidad de préstamo de nueve unidades de toxilizumab a Abraham Muñoz. ¿Por qué? Esta es una respuesta que aún no nos da el Ministerio de Salud. Roche además confirma que dentro de sus procesos de cooperaciones, ha alertado a las autoridades sobre estas potenciales irregularidades. Como estábamos en medio de la pandemia, no fuimos a poner denuncias, sino que le dimos todas las pruebas a laboratorios Roche para que ellos comuniquen al IES, porque eran medicinas que decían prohibida su venta del IES. Mientras, hace dos días, Abraham Muñoz apareció en la Fiscalía para rendir versión en un proceso donde el denunciante es él. Y es que a nadie parece llamarle la atención que Muñoz haya tenido en sus manos medicinas que en las bodegas de los hospitales de la red de salud pública aparecían agotadas. Medicinas con las que llenaba sus redes sociales con fajos de dinero de la venta de un solo día. Tampoco a nadie le llama la atención la coincidencia de que es amigo del hasta ahora principal sospechoso de los actos de corrupción en los hospitales del IES, Daniel Salcedo. Dayana Monroy, 24 Horas.